No más porque traigo un peso Dicen que no soy el mismo Señores no se confundan Me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo Para poder ser su amigo Me trataron de su perro Y ahora andan muy ofendidos Pensaron iba a andar siempre Batallando por lo mismo No presumo de billetes Y tampoco de ser feo Pero corriente no soy Todo fue gracias a Dios A los que me humillaron Y me hicieron menos Miren donde estoy Ya ni me quieren hablar Dicen que no soy igual Me querían ver ponchado Y en una rectita les pegué un honro ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay no más! ¡Ay! ¡Suscríbete!